¿Qué es la votación en Naciones Unidas? Estar pendientes de estos ejercicios militares, que desde luego es una amenaza no solo para Venezuela, nuestra región. Todo lo que se relaciona con las armas, todo lo que se relaciona con la guerra, es una amenaza a la humanidad. En vez de estar preocupándonos en esto, deberíamos de nosotros generar un programa, un proyecto, un proyecto implementado desde las Naciones Unidas para instalar un programa de capacitación, un programa de alfabetización en Estados Unidos. Lo que Estados Unidos necesita es un programa para que a los gringos les podamos alfabetizar en temas de derechos humanos. ¿Deberíamos tomar iniciativa? ¿Por qué no? Y despertar en el pueblo norteamericano ese antiimperialismo que cada uno de ellos lo llevan aquí adentro. Nuestros pueblos quieren integración, nuestros pueblos quieren hermandad, nuestros pueblos quieren de manera conjunta cómo podemos garantizar para las futuras generaciones la paz. Y estos ejercicios nada que ver con esto de la construcción de la hermandad, con esto de la construcción de la paz, nada que ver. No solo nos tiene que preocupar, no solo nos tiene que llamar la atención, sino tenemos que reaccionar, tenemos que despertar a nuestros pueblos, a nuestros movimientos sociales. Pero alguien en Cuba decía, no basta despertar, sino hay que organizar a nuestros pueblos. Tenemos que articularnos, tenemos que compartir nuestras preocupaciones, tenemos que, nosotros decimos, implementar estos principios que nuestros antepasados nos han dejado. El aruskipasip jañanakasakipunirakispahua es una sola palabra. Y aruskipasip jañanakasakipunirakispahua significa que siempre tenemos que dialogar, siempre tenemos que comunicarnos. Esto es lo que está pasando con estos ejercicios militares, tenemos que comunicar a nuestros pueblos. Y sobre estos temas, no solo estos temas, y otros temas también, tenemos que dialogar siempre.